¡Ah! En el tapete, una señora, las imágenes fueron realmente indignantes, que los hijos habían abandonado, estaba en la casa de uno de los hijos, pero totalmente abandonada la madre, en un colchón totalmente cochino, sucio, la comida por un lado, maloliente, más que todo desnutrida la señora. La anciana, 82 años, me dice que más o menos tenía la señora, 80 años, pero sea la edad que tenga, totalmente abandonada. La otra hija se había desentendido de la madre. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso con nuestra madre? Con nuestra, una persona querida, puede ser mi tío, también puede ser mi tía, ¿no? Pero que es ya un adulto mayor y que necesita ciertos cuidados. Es realmente indignante lo que sucedió y yo tengo la sospecha, niéguenme, mejor si me niegan eso, pero de que en otros sitios y en otras familias sucede lo mismo. Está sucediendo esto. Entonces, abandonar de esa forma al adulto mayor, yo creo que es un crimen, sumamente es un crimen. Quiero tratar este tema, cómo mejorar la calidad de vida y el cuidado de un adulto mayor. Quiero que ustedes me llamen, como al patriarca de la casa, la mamá grande que está en casa, cómo cuidarla y darle lo mejor de vida, porque ellos nos dieron a nosotros sus años, sus mejores años. Nos cuidaron, nos cambiaron. Estaban ahí cuando estábamos enfermos. Ahora tenemos que cuidarlos nosotros. Por eso que quiero presentar al doctor Carlos Sandoval. El doctor Carlos Sandoval es un gran amigo. Él es geriata, él es asesor médico de alerta médica, justamente, en ver a los adultos mayores. Es también profesor universitario y autor del libro Ahora. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Es que justamente, la palabra quería que tú la dijeras, ahora me toca a mí. Y todos nosotros deberíamos decir lo mismo. Ahora me toca a mí. A mí me toca cuidarlo. A mí me toca tenerlo bien. A mí me toca alimentarlo, porque él lo hizo antes con nosotros. Carlos Sandoval, bienvenido a Radio Capital. Muchas gracias, Dante, por invitarme a este programa. Yo ya soy amigo del programa. Amigo del programa también. Y vengo muy contento para conversar, pero a la vez muy triste e indignado por lo que nos hemos enterado de este caso, de esta señora totalmente abandonada y maltratada. Un caso que no debería de darse. Carlos, pero sí se da. Hay casos de este tipo. Sí, y no solamente es el único caso. Hay muchos casos de padres abandonados en su propio hogar, padres abandonados en casas de reposo. Ajá. No hace mucho, también salió en un caso de beneficencia pública. En hospitales los hijos van, los dejan y se van, se desentienden. Y no quieren recogerlos. Y a la hora que le damos de alta, porque por ejemplo vienen por una neumonía o por una infección, corregimos la neumonía, la infección y no se lo quieren llevar. Y con el pretexto de que ha sido asegurado y ya aportó, ya que el seguro se encargue de sus padres. Y que este... No tengo... Ah, no, y todavía yo he escuchado eso. Nos consta, porque en el mismo hospital hemos trabajado nosotros. Este... Pues que yo no tengo con quien lo cuide, pues entonces no puedo tenerlo yo, ténganlo ustedes. O sea, como si el hospital fuera una... ni guardería, fue un depósito. Como un... suena horrible, pero efectivamente es como un depósito. Y es muy penoso porque, como tú lo acabas de mencionar, cuando fuimos pequeños y desprotegidos, nuestros padres nos protegieron y nos cuidaron. Claro. Entonces ahora nos toca a nosotros, pero no como una obligación, sino como algo natural de la ley de la vida, devolverles un poquito de lo que nos dieron. Claro. Porque nunca le vamos a devolver todo lo que nos dieron. Así es. Y eso lo vemos con bastante frecuencia. Carlos, existen... tú eres un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a la geriatría, al estudio del adulto mayor y también a las leyes. Tú eres un entendido de leyes de protección al adulto mayor. El Perú protege... Mira, en las leyes sí está. Así como cuando una madre joven denuncia a su marido porque el papá no quiere darle la... La pensión. La pensión de alimentos a los niños, teóricamente los adultos mayores podrían denunciar a sus hijos si es que no ven por ellos. O sea... Es más, está en la Constitución, dice que el Estado tiene que velar por todos los ciudadanos. Claro. Está en el Código Civil y en el Código Penal. Está penalizado, inclusive. Pero nunca se ha visto casos de sentencia de que el juez ordene a los hijos mantener a los padres. No, no. Hasta ahora no hay nada. O sea, las leyes están, pero no se aplican. Para variar. E incluso el 27 de julio del 2015, la última ley que firmó el presidente Humala, la última ley, se llama la Ley del Adulto Mayor, la 30490, en donde dice claramente que la familia y los familiares están en plena obligación. El único problema con esa ley es que hasta ahora no se reglamenta, pero la ley ya existe. Y entonces, ¿quién tiene que reglamentar esto, Carlos? El nuevo gobierno. O sea, ¿estamos hablando del Congreso o el Ejecutivo? El Ejecutivo. El Ejecutivo. De acá, pues, un llamado a nuestro presidente y a toda la gente, a la ministra de la Mujer, de Protección de las Poblaciones Vulnerables, tendría que ver que la ley existe. Tiene que reglamentarse. Hay una mesa de trabajo del adulto mayor en la cual yo soy miembro y estamos presionando para que el gobierno firme esta ley y otra cosa, que firme la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, que todavía Perú es uno de los pocos países que no la suscribe. Y es vergonzoso porque todos los países están aceptando que hay una realidad. El mundo está envejeciendo. Claro, ahora existen más adultos mayores en el Perú que hace 20 años. Que hace 20 años. Y si tú vas a los hospitales, tú trabajas en hospitales, hemos trabajado juntos, vas a las emergencias, el 80% son adultos mayores. Adultos mayores. Las salas de hospitalización de medicina, cirugía, cuidados de medicinos, adultos mayores. Entonces ya tenemos que preocuparnos más y tomar como punto estratégico, como un eje estratégico a futuro el tema del adulto mayor. Y otra cosa, por ley, el 15 de junio es el día de la toma de conciencia del día del no maltrato del adulto mayor. El 15 de junio. Por ley. Por ley. Entonces yo invoco a todas las instituciones del Estado y de no del Estado para que desde niños, en los colegios, que haga una marquesina, no al maltrato del adulto mayor. Los hospitales, en cada servicio del hospital, así sea el servicio de pediatría, que no tiene que ver con... Pongan una marquesina, un... Un letrero. Un letrero que sea sobre el adulto mayor. Y actividades, charlas, conferencias, programas. Que eso entre a nuestra mente de que el adulto mayor, así como hay que respetar a la mujer, por supuesto, y al niño, al adulto mayor también. Por supuesto. Carlos, pero en las muchas culturas, en el mundo, el respeto al adulto mayor y las culturas antiguas, me refiero, creo que está en la moderna. Nuestra cultura. Claro, en los incas, el que era mayor era el más respetado, el más conocedor, el más sabio. Y no solamente aquí, sino en el mundo. Se han dado... Todas las culturas respetaban al adulto mayor. La nuestra creo que es la que no respeta mucho. Actualmente, pero los incas, los japoneses, los árabes, han respetado muchísimo al adulto mayor. Y hoy en día se está perdiendo... Hay mucha discriminación. Existe un concepto que se llama viejismo. Viejismo. No es jerga, es una palabra viejismo. Tiene traducción en inglés, aging. En los libros lo podemos encontrar como aging. Y es todo tipo de discriminación o marginación por edad. Y la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que no se debe de discriminar a nadie, ni por edad, ni por sexo, ni por raza, ni por ideas. Entonces, el adulto mayor está en ese grupo. Y es más, el adulto mayor está en el grupo de lo que se llama población vulnerable. Claro. Entonces, al ser población vulnerable, hay que protegerlos. ¿Y qué sucede acá? Todo lo opuesto. Lo discriminamos, lo segregamos, y no lo protegemos. Y yo tengo mucha preocupación, Carlos, y creo que tú la compartes, y lo hemos conversado en otro programa, es que los servicios de salud de nuestro país no están preparados para aceptar y acoger al adulto mayor. Inclusive, pues, hasta las rampas, ¿no? Si quieres verlo desde ese punto de vista. Además, hay centros de salud de cuatro o cinco pisos donde no hay ascensor. No hay ascensor. Y el pobre adulto mayor tiene que subir al cuarto o quinto piso, a veces arrastrándose. Así es, sí, sí. Y cuando llevan silla de ruedas, bueno, el médico, por cortesía baja, pero no debe darse, debe crearse todo, adaptaciones. Esas recomendaciones las hizo la OPS a todos los países. Nos estamos quedando. Pero esas recomendaciones ya tienen más de 10, 15 años y partieron en la Convención de Madrid el año 2012. Y desde ahí se han dado algunos alineamientos y recomendaciones, perdón, 2002, para que todos preparen a la sociedad y los gobiernos, lógicamente, a este problema del mundo que ya está envejeciendo. No, y esto es una realidad. Los datos estadísticos, la sobrevivencia en el Perú, al nacer, está por encima de los 78 años ya en el Perú. Entonces, cada vez van a haber más adultos mayores. Y entonces debemos prepararlos para atenderlos adecuadamente. Yo quiero seguir conversando sobre este tema y también quiero que nos des algunos consejos, les des algunos consejos a nuestros televidentes y a nuestros radio oyentes, cómo cuidar a los adultos mayores. Tú conoces bastante de esto. Estoy con el doctor Carlos Sandoval, geriatra, asesor médico de alerta médica, profesor universitario y autor de libros justamente de geriatría y de cuidado del adulto mayor. Estamos hablando sobre los cuidados del adulto mayor. Usted nos puede llamar al 212-5353, la central de Radio Capital. Un tema sumamente interesante, muy sensible y que debemos comentar. Volvemos en breve momento. 26 de mayo, vivo directo a todo el Perú y todo el mundo. 12-04, ¿no? Ya del mediodía, estamos ya, ya nos va a dar hambre dentro de un ratito. No, Urbano, Urbano ya nos va a dar hambre dentro de un ratito. Vamos a tener que comer algo. Uy, la final de la Champions, oye. Lo va a transmitir Capital. Uy, excelente. Y Cumbia Capital, mañana ya. Bueno, muy bien. Después de nuestro programa de buena salud, viene la final de la Champions. Eso está muy interesante. Se va a transmitir aquí en vivo y en directo desde Radio Capital. Estamos hablando sobre cómo mejorar la calidad de vida y el cuidado de un adulto mayor. Realmente a propósito de un caso de abandono de una mamá, un adulto mayor, 80 años, totalmente abandonada por los hijos, desprotegida y maltratada. Eso no debe suceder. Yo estoy acá con el doctor Carlos Sandoval, que es geriatra, asesor médico de alerta médica, profesor universitario, y que nos está ilustrando muy bien. Carlos conoce mucho de esto y nos ha hablado sobre que sí existen leyes, pero no se aplican, lamentablemente. Y es más, existe una ley que falta reglamentarla para proteger al adulto mayor. Pues Dios quiera que en nuestras autoridades, en el Ejecutivo está, para que puedan reglamentarlo. Acuérdense, puede, los adultos mayores. Oiga, Carlos Sandoval, que es gran amigo y un gran geriatra. Realmente te tengo mucha admiración. Sabes mucho de esto y eres una gran persona. Yo te comento que una vez estuvimos en una reunión en Buenos Aires, viendo sobre gestión en adulto mayor, y te recuerdas lo que dijo casi, yo siempre lo repito, la última sesión que tuvimos era que era imperativo crear las leyes y la gestión adecuada en los servicios de salud para el adulto mayor. ¿Saben por qué? Pues después la vamos a usar nosotros. Y es así, porque es evolutivo, ¿no? Claro, si nosotros fuéramos prácticos, tenemos que formar la ley para que nos llevan a nosotros mismos. Porque los futuros médicos y los médicos jóvenes son los que nos van a atender a nosotros. Pero nosotros, pero como antes se decía, ¿no? El mundo está, va a envejecer, va a envejecer. Ya no, ya está. Ya está, ya está envejeciendo. Ya estamos, y ya se tiene que actuar. Ahora, no solamente ahí queda pendiente la ley del adulto mayor, la reglamentación, sino la ley del Alzheimer. ¿Existe una ley? También, está ahí esperando. Pero si un congresista dijo que no, el Alzheimer daba por mucho leer, entonces yo no creo que se preocupe mucho de eso. Discúlpame, discúlpame, Carlos, pero con todos esos antecedentes, no creo que se preocupe. Sí, eso fue una anécdota terrible, y dio la vuelta al mundo, pero como, hablando en serio, existe la ley del Alzheimer, y no se ha reglamentado. Y estamos en la espera de la firma de la Convención de los Derechos Humanos del Adulto Mayor. El Perú tendría que estar. Firmamos otras cosas, y no firmamos cosas tan importantes. Ricardo está con nosotros. Ricardo, bienvenido a Radio Capital. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Estamos dando con mucha atención a su doctor y a usted también respecto a este tema. Y quería comentarle que ya, en Europa, están hablando de la cuarta edad, ya no es la tercera edad. Claro, claro. La cuarta edad. Y en realidad no es que el mundo esté envejeciendo, es que la ciencia está avanzando tanto que la esperanza de vida es más alta. Claro. Entonces, hoy por hoy, al margen de lo que ustedes comentaban, de la ley respecto al adulto mayor, en realidad la única ley es la ley del amor, del respeto y de la consideración. Eso viene del caso. Pero quería hacer esta reflexión a todos los oyentes que ustedes tienen que... El mundo efectivamente está viviendo más. La ciencia médica está ayudando a vivir más. Y ya la cuarta edad la están asociando a los centenarios, que es una realidad... Así es. En Europa, donde los sistemas de salud públicos son realmente eficientes. Entonces, hay un libro que ha salido recientemente en España que se llama La muerte de la muerte. Es decir, la ciencia en teoría va a avanzar tanto que podríamos, teóricamente, llegar a ese deseo de cientos de años del ser humano que es la inmortalidad. Y claro, tiene un buen componente de ficción, pero estamos en esa tendencia. Estamos cada vez viviendo más años y cada vez nos estamos moviendo más viejos. Esa es lo que les voy a comentar, doctor. Cómo no, Ricardo. Muchas gracias por estar en sintonía. Es un comentario y es una opinión también que tienen y acá en Radio Capital todas las opiniones son bien respetadas. Pero también tengo a María Elena que está en línea. María Elena, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muy amable por darme ese espacio. Mire, doctor, hablamos de la ley del anciano que es muy justa, pero lamentablemente tampoco nunca nadie habla de la ley del discapacitado que también se hace anciano. Le cuento mi caso. Yo he perdido a mi padre y el seguro me ha quitado la atención. ¿Por qué? Porque como ya no hay aportación y la ONP me pide el certificado médico que me tiene haciendo un trámite siete meses y hasta ahora no me lo dan. ¿Tú tienes alguna discapacidad? Sí, yo tengo una discapacidad motora desde los ocho meses de nacida. Ah, ok. Y le digo, le expreso esto porque amo a los ancianos, acabo de perder a mi padre como le digo, pero el gobierno no hace nada ni por los ancianos ni por los discapacitados. Los vulnerables. Gente que realmente somos vulnerables. Así es. Así es. Esa era mi... Tu reflexión y tu opinión por supuesto acá en Radio Capital siempre es respetada y importa muchísimo. Gracias María Elena por estos trámites a veces burocráticos, ¿no? Yo quisiera comentar sobre lo del primer caballero que llamó. Efectivamente, ya se proyecta hablar de una cuarta edad. Cuarta edad. De 60 a 80 le llaman ancianos jóvenes. A ver, a ver, qué buena. Esa es una clasificación que ya están usando. De 60 a 80 ancianos jóvenes. Y en inglés se dice John Old. Ya. Porque no es jerga, ya está. Ya está en los libros de que en inglés uno pone John Old, anciano, anciano. Y de más de 80 es viejo, viejo. Viejo, viejo. Old, old. Old, old. Y está en los libros. Ya no es jerga porque hay gente que no le gusta usar la palabra viejo. Claro. En inglés, los ingleses, los anglosajones son un poco más fuertes. Ya. Ellos no dicen adultos mayores, dicen anciano o viejo. Adderly o ansied. Entonces. Pero hay una diferencia entre los, entre el envejecimiento que hubo en Europa hace 20, 30 años con los países como el nuestro. Ellos envejecieron pero con dinero, con plata y preparados. Y envejecieron en 200 años. Claro, nosotros estamos envejeciendo en 50 años. Por eso que en América Latina es una explosión demográfica. Ya no una... Una transición. Una transición, sino una explosión. Y lo que también influye mucho es de que la gente vive más pero hay menos nacimientos. Entonces la gente tiene menos hijos. Las mujeres ya no se embarazan tan jóvenes como antes. Claro, más edad. 14, 15. Eso no significa que no existan embarazos infantiles. Claro, que sí hay bastante. Pero es mucho menos. Ahora la mujer estudia, sale a trabajar, estudiar, hace una maestría, un doctorado. Y a los 30, 40 años recién se está embarazando. Y para hablar sobre Europa que está hablando el caballero, la Organización Mundial de la Salud está premiando algunas ciudades que le llaman ciudades amigables. Es decir, la ciudad se prepara para atender adecuadamente al adulto mayor con rampas, con iluminación, con señalización, con pisos especiales, con parques. Para que no se caigan los adultos mayores, ¿no? Así es. Y una serie de requisitos y si las cumple, le da el título de ciudad amigable del adulto mayor. Oje Blanca de una ciudad peruana tenga ese grado porque sería un ejemplo. Sí, sería muy bien. ¿Cómo mejorar el cuidado de un adulto mayor? Usted nos puede llamar al 212-5353, denos su opinión también. ¿Y cómo cuidar al adulto mayor? Tenemos que cuidarlo definitivamente. Doctor Carlos Sandoval, es geriatra, asesor médico de la Arta Médica y un gran profesor universitario. Carlos, unos consejos. Tú eres una persona muy conocedora de esta área. Unos consejos del adulto mayor que está en casa. Muchas veces le prendemos el televisor, lo sentamos ahí, le ponemos su refresco o algo de picar y estamos, y nos vamos y lo dejamos ahí al abuelito. ¿Eso está bien? Cuando hablan de envejecimiento exitoso, la gente dice, ¿cómo puedo tener un envejecimiento exitoso y con calidad de vida? Significa independencia. O sea, lograr la independencia hasta donde más se pueda es el envejecimiento exitoso. Que me pueda valer por mí mismo. Ese es el gran objetivo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que cada uno pueda comer con sus manos, bañarse solo, vestirse solo, caminar. Carlos, pero eso implica toda una preparación de la misma persona, ¿no? De la persona y de la familia. Y del Estado. Del Estado. Promover la salud y prevenir la enfermedad. Tenemos que hacer promoción de la salud con hábitos buenos y prevenir la enfermedad sacando los hábitos malos, vacunando adecuadamente y controlando las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, para evitar que ese hipertenso no termine en un infarto o un derrame. Claro, que ya lo discapacita y puede estar, va a estar en silla de ruedas. Lo ideal, muy bien me has dado eso, es un muy buen consejo, lo ideal es cuidar la independencia del adulto mayor lo más que se pueda. Hasta el último. Hasta luego. Si ese infarto, si esa persona está condenada a tener un infarto a los 80, que lo tenga a los 85. Entonces le hemos dado 5 años de calidad de vida. Correcto. Vamos a escuchar a Andrés que nos está llamando. Encantado. Andrés, bienvenido a Radio Capital. Aló. Andrés, sí, te escuchamos Andrés. Sí, sí doctor, buenos días. Muy buenos días, bienvenido a Radio Capital. Sí, quería darme una opinión sobre las casas de reposo. Convendría de que haya una clasificación así como hay hoteles 3, 5 estrellas para que los que van a llevar al paciente ahí tengan una idea del servicio, ¿no? Ah, que es importante. que haya una supervisión permanente de esta casa de reposo porque hay comentarios no muy favorables, ¿no? Así es. Los hay y los hay. Las hay casas de reposo y las hay también. Sí, eso lo conocemos también bastante. Muchas gracias Andrés y estoy, Carlos, sí, este, cuando llevamos porque a veces no podemos la vida y la modernidad y la forma de vida que llevamos hoy día, papá sale a trabajar, mamá sale a trabajar, los hijos a la universidad y por, de repente no queremos que el abuelo se quede solo y lo llevamos a una casa de reposo que también es, este es válido, ¿no? Sí. Porque lo pueden cuidar bien mientras las horas que no están con nosotros y después irlo a visitar y darle el cariño también, no abandonarlo, no dejarlo en la casa de reposo y olvidarlo de él, no, sino estar pendiente, todo, eso se hace en muchas partes del mundo y acá también. Antiguamente se veía como una maldad, decías, sí, me dejaron en la casa de reposo. O qué hijo tan malo, cómo llevó a su mamá a la casa de reposo. Así es, así es. Pero tú lo has dicho, es una realidad, antiguamente en una casa había cuatro o cinco hijos, solamente hay uno y a veces la hija soltera se quedaba y ahora la hija soltera trabaja. Claro. Entonces no hay quien los vea o los hijos viven en el extranjero. Entonces sí es válido el tema de las casas de reposo, pero como acaba de decir el señor, hay que escoger bien una casa de reposo. Así como eliges el colegio de tus hijos, tienes que escoger la casa de reposo. La supervisión. La supervisión está... Las casas están supeditadas al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable y existe una normativa para la apertura y licencia de las casas de reposo. Entonces, el problema es que la mayoría son informales y no tienen licencia. Entonces funcionan por abrir, pero es cierto, si vas a cobrar más tienes que dar mejor servicio. Lo dijo muy bien el señor. Como sucede en los hoteles. Con los hoteles, ¿no? Si tú pones un letrero cinco estrellas es porque tiene piscina, chef internacional y etcétera, etcétera. No vas a poner cinco estrellas y no tienes nada. Muy bien. Carlos, llegamos al final de esta secuencia y yo te agradezco un montón. Doctor Carlos Sandoval, querida, asesor médico de alerta médica, profesor universitario. El último libro que escribiste, tú has escrito varios libros. Sí, escribí el libro Ahora Me Toca a Mí. ¿Qué es para el cuidado de los adultos mayores? Cuando el cuidado de los padres pasa mano a los hijos y el de la enfermedad del olvido sobre el Alzheimer. Ok. No se olviden del 15 de junio, día de la toma de conciencia del maltrato de los adultos mayores, porque es importante en los colegios, hospitales, en todos los niveles y los invito a visitar mi Facebook, doctor Carlos Sandoval. Carlos Sandoval, muchas gracias. Un honor de tenerte acá. A ti, Dante. Muchas gracias. Nosotros si seguimos con el programa, vamos a hablar sobre un problema de alimentación. ¿A usted le cae mal la leche? Seguro, ¿no? Nos cae mal la leche, no lo toleramos bien, nos da, se nos hincha la barriguita, todo. Vamos a hablar sobre la lactosa. ¿Les parece? En el siguiente bloque, soy el doctor Dante Licho y regresamos en breve momento en Buena Salud, por supuesto, Radio Capital. Sato Domingo 8 de Enero.